A veces pensamos que hay que hacer un proceso de amor propio, que ese amor propio va a llegar como hasta aquí y nunca más va a volver a caer. Todo lo que hacen los otros por ti es un reflejo de cómo estás tú contigo. Realmente puedes tener la pareja que quieres ya, en este momento. Hola queridos seres ilimitados, qué rico compartir esta información con ustedes. Me encanta hablar del amor y por eso hoy traigo un tema sensacional. 10 secretos de amor revelados. Y recuerda que acá en nuestro canal de seres ilimitados hablamos del amor y el amor en un sentido más amplio. Por eso estos 10 secretos van a ayudar a que puedas vivir mejor el amor. Mi nombre es Carolina Giraldo, soy Espiritual Coach y entreno mentes y corazones conectados con la parte espiritual. Antes de iniciar, dale me gusta a este video y compártelo. Además, activa la suscripción y la campanita para que estés atento a toda esta información que va a transformar la forma como ves el amor. Bueno, ahora vamos entonces con nuestro primer secreto. Y esto es lo que hice redactar de esta manera. El amor más importante es el amor propio. Anteriormente llamábamos de egoístas a las personas que se querían mucho a sí mismas, generando como cierta aversión a ese amor propio. Pensando que los demás son más importantes que nosotros y que el amor o lo que nos dicen los demás es más importante que lo que yo pienso de mí misma. Y este es el primer secreto. Es más importante el amor propio que cualquier otro amor porque más adelante te voy a mostrar en los otros secretos la importancia de esto. Bueno, el segundo secreto es que para sanar el corazón no es necesario involucrar a otros. Tú puedes hacerlo tú solo. Y esto es muy importante porque cuando yo empecé como a sanar toda esta parte del amor, a involucrarme, a tener mejores relaciones, estaba en esa búsqueda de pareja. Y en algún momento alguien me dijo, tienes que sanar todas tus relaciones anteriores. Y también anteriormente las personas decían, no es que tengo que ir a cerrar ciclo con todas estas personas con las que yo estaba. Hacer un encuentro con su expareja y que le tenía que decir todo lo que sentía de él. Sabes que no es necesario porque realmente lo que pasa con otra persona tiene mucho que ver es contigo, no con la otra persona. Con cómo tú recibiste esa información, con cómo te sientes con esa información. Entonces simplemente que tú hagas tu acto de perdón, de amor, de paz, no necesitas hablar con esa persona ni involucrarla. Es más fácil de lo que crees. Tercer secreto. Perdonar es lo que conecta con el amor de nuevo. Cuando muchas veces estamos en el otro lado, en el miedo, en el desasosiego, lo que necesitamos es perdonar para volver al amor. El amor es una energía poderosa y lo único que necesitamos es conectar con ella. Siempre que te sientas desconectada, desconectado, busca qué es lo que tienes que dejar atrás, qué es lo que tienes que perdonar. Y allí volverás a conectar con el amor. Cuarto, el amor que puedes recibir de otros es proporcionar al amor que sientes por ti mismo. Y esto está relacionado con el primer secreto. Pensamos que necesitamos que otros nos amen, que otros vengan. Es más, el amor sana y muchas veces lo buscamos en otras personas. Cuando realmente las personas pueden darnos mucho, mucho amor, pero nuestra capacidad de recibirlo, de sentirlo, depende de que tanto nos amamos a nosotros mismos y nos merecemos. Eso no quiere decir que alguien que te ame mucho pueda hacer que tú también puedas amarte a ti mismo. Pero realmente el esperar de los demás no es tan importante como cuando empiezas a amarte a ti mismo. Cuando empiezas a valorarte, amarte, entonces eres capaz de recibir mucha más cantidad de amor. Porque todo lo que hacen los otros por ti es un reflejo de cómo estás tú contigo, de cómo te tratas a ti mismo, de cómo estás viviendo el amor contigo mismo, que es la persona más importante de tu vida. Sex. No hay necesidad de sanar todos, todos los problemas que tengas con el amor para poder estar en pareja. Y eso te lo digo acá porque es un gran secreto. Cuando yo empecé a buscar esa pareja que quería, esa pareja del alma, empecé a buscar todo lo que estaba mal en mí, a sanar todo, todo lo de mi pasado, mis exparejas, todo. Y me di cuenta que al final, cada vez esa pareja se alejaba mucho más. Pensaba que la estaba acercando, pero en realidad lo que estaba haciendo era dilatando ese proceso. Realmente no hay un momento de tu vida donde vas a estar sano completamente porque cosas pasan todos los días, emociones hay todos los días. Así que ¿por qué posponer la pareja cuando creas que tienes que haber sanado todo lo que ha pasado con tu familia, todo lo que ha pasado con tus exparejas? Realmente puedes tener la pareja que quieres ya en este momento y cuando estés con ella puedes seguir haciendo tu proceso de sanación y de felicidad en el amor. Séptimo secreto. No hay que estar solo para poder estar bien en pareja. Y este es un gran mito porque las personas dicen es que tengo que estar un tiempo solo, tengo que aprender a estar solo para amarme a mí mismo, para poder tener una pareja. Y realmente tú puedes tener una pareja y dentro de esa pareja puedes aprender a amarte a ti mismo, puedes aprender a estar bien contigo. Realmente cuando estás en pareja no todo el tiempo estás con esa pareja. Hay muchos momentos donde tu pareja no va a poder estar ahí, donde también que para mí es importante tener momentos a solas, momentos en que disfrutes contigo misma, contigo mismo. Así que no hay necesidad, eso es un mito, no tienes que quedarte un tiempo solo para poder estar en pareja. Octavo, y este es un gran secreto, el amor propio se cultiva todos los días. A veces pensamos que hay que hacer un proceso de amor propio y que ese amor propio va a llegar como hasta aquí o hasta por allá y nunca más va a volver a caer. Siempre voy a estar ya bien con simplemente hacer un proceso. Y realmente el amor propio es algo que todos los días es importante que cultivemos. Que todos los días nos digamos cosas bonitas, que todos los días nos valoremos a nosotros mismos, nos cuidemos, invirtamos en nosotros, nos alimentemos bien. Todo esto del amor propio debe ser todos los días. Además, porque hay momentos donde de pronto nuestro amor propio se ve disminuido, de pronto cuando terminamos con alguna relación, con alguna pareja, de pronto cuando se cierra un ciclo, de pronto cuando tenemos una mala experiencia con alguien. En esos momentos estamos ahí como, uy, siento que no me siento tan bien conmigo mismo. Y por eso es importante que entre más cultivemos nuestro amor propio, más alto se va a mantener y es más fácil mantenerlo allí. Y eso que te decía del amor también es muy importante porque creemos que un proceso de crecimiento personal solamente se hace una vez o cuando estoy mal o en este momento. Pero este proceso de amor propio es un proceso de crecimiento personal. Entre más creces personalmente, más te vas a amar y más vas a valorarte, a conocerte y a hacer realidad este proyecto de vida. Este secreto número 9 es de verdad bastante grande. Cuando yo lo descubrí, cambió todo. Empecé a ver todo de otra manera. Y puede que hoy sea la primera vez, ya lo has escuchado antes. Lo importante es que profundices en este concepto. El amor de matrimonio solo se diferencia del amor en cuanto a un proyecto de vida juntos. Y esto es lo que nos dice, es que realmente el amor está ahí presente, podemos amar a muchas, muchas personas. Y lo único que va a diferenciar es que yo esté con una pareja en matrimonio o ya sea que exista esa figura de matrimonio o simplemente sea esa pareja con la que convivo. La diferencia es el proyecto de vida que tenemos juntos. Esto es lo que nos dice también es abrirnos al amor. A decir, está bien yo tener esa relación de matrimonio y tener este amor o este amor de familia, pero también puedo amar a muchas más personas. Y lo único que nos diferencia es que queremos estar juntos. Eso también me ayudó mucho a empezar a determinar esas relaciones que se terminaban, esas amistades y cómo volver a encasillar. Bueno, esto es una relación de pareja, esto es una relación de amor e igual disfruto esta relación de amor con toda sin tener que sea para toda la vida o sin querer que sea un proyecto de vida juntos. Es importante saber que los ciclos se cierran tanto en matrimonio como fuera de él y que al cerrar esos ciclos podemos resignificar el amor sin perderlo. Y mi último secreto, décimo, es que entre más amas, el amor se multiplica mucho más. Entre más cultivas el amor por ti, el amor por todas las personas que hay a tu alrededor, entonces más el amor va a durar en tu vida y va a ser más fácil amar a otros y recibir más amor. Y esto es grandioso porque vas a poder conectar inmensamente con el gran amor que hay en tu corazón y desde allí llevarlo mucho más lejos a muchas más personas y vivir más en esta gran vibración del amor. Entre más en amor estemos, más amor atraemos y más feliz será nuestra vida, ya que el amor es como ese fin único en el que estamos. Así que ahí te dejo mis 10 secretos y bueno, aquí contándote este último se me vino un onceavo que quiero darte y es que necesariamente para terminar una relación no tienes que odiar a la otra persona. Esto nos habla del amor, de lo que te venía diciendo. Puedo resignificar ese amor y ya no es un amor de pareja, pero entonces es un amor de amistad o ya no es un socio y es de amor de sociedad, pero ya es un amor de amistad, un amor de cariño. Y realmente podemos multiplicar el amor, no hay necesidad de odiar a las personas que se han ido a nuestra vida o que se van a ir para poder dejarlas ir. Realmente aprender a vivir en la energía del amor es aprender a cerrar esos ciclos en amor y seguir con el corazón abierto amando a esas personas aunque ya no estén en tu vida. Bueno, si te gustaron estos 10 secretos, por favor comparte este video, dale me gusta y recuerda suscribirte. Realmente en el amor hay demasiadas creencias, demasiados miedos y es importante resignificar el amor. En Libre Mente te podemos enseñar a vivir el amor de otra manera, ya sea a través de nuestro amado viaje al Samadhi que es maravilloso y que reactiva al amor o a través de consulta personalizada. Te mando un gran abrazo y que te sigas vibrando en esa energía del amor. Te mando un gran abrazo y que te sigas vibrando en esa energía del amor.